Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como pasar coches de una manera muy sencilla y que vamos a necesitar, son muy pocas cosas, es el truco más fácil que hay ahorita para buggearse y que te pasen coches, primero que nada vamos a necesitar un club nocturno, no perdón, negocia maquintas, no se porque siempre me confundo pero no, son negocios, negocio de maquinitas, cualquier negocio de maquinitas te va a funcionar hasta los que están en el desierto, en Paleto Bay y Shandishore o no se que sea ubicación esa, pero si necesitas un negocio de maquinitas y obviamente tener un coche adentro de tu estacionamiento de maquinitas y pues lo más esencial para que te pasen coches como en todos los trucos es tu centro operaciones con el espacio 3 almacenamiento de vehículos, solamente vas a necesitar eso, les digo es muy fácil y son muy pocas cosas y la verdad también el bug hay que agarrar el timing perfecto y te voy a explicar como y pues ahora si vamos a empezar con este video y como te digo primero que nada necesitas tener también lo que es tu estacionamiento de negocio de maquinitas y sacar un coche de aquí adentro, importante el coche que tienes que sacar es de aquí adentro y una vez que ya estemos afuera en la calle vamos a poner lo que es una mina de proximidad no pongan C4 aquí no sirven los C4 aquí lo que nos va a servir son las minas de proximidad y más o menos lo tienes que calcular mira yo te recomiendo que lo pongas no se más o menos por ahí no se cuantos centímetros rocian como 20 centímetros ahí de juego no se ahí tuve calculando si te llega a meter al garaje es que no te salió bien entonces ya cuando estén aquí montado el coche aprietan velocidad a fondo pum lo tienen que explotar si los llega a meter al garaje de maquinitas lo tienen que volver a hacer y como van a saber que están bugueados el vehículo se los va a dejar pedir ahí en el menú interacción le debe dejar pedir el vehículo a mi me va a tardar en entrar el vehículo entonces también lo que pueden hacer si quieren saber si están bien bugueados váyanse con Morse Mortal aquí donde piden los coches y obviamente si no te aparece que puedas pedir ese coche es que si estás bugueado mira vean nos vamos a meter y no nos va a aparecer el garaje de maquinitas nos aparecen otros garajes pero el de maquinitas vean no aparece entonces eso quiere decir que ya estás bugueado les digo si los llega a meter al centro operación no al perdón al negocio de maquinitas este lo tienen que volver a hacer y dejar un poquito más hacia adentro o hacia afuera lo que es un bien de proximidad ahí tienen que tener el timing perfecto y aquí ya vamos a poder solicitar el vehículo y les digo ya estaríamos bugueados así de fácil es este bug creo que ahorita actualmente es el más más fácil entonces pues aquí si ustedes quieren pedir su vehículo lo pueden pedir o si ya se quieren ir directamente al lugar donde pasan los coches también lo pueden hacer lo pueden hacer de las dos maneras entonces pues aquí rápidamente nos vamos a ir hacia donde se pasan los coches y pues lo mismo de aquí lo mismo de siempre si no sabes si eres nuevo te voy a explicar también lo que sigue para que te pasen un coche pero importante lo de atrás recuerden que si los llega a meter al garaje de maquinitas no están bugueados o si explotan y llaman a Morse y tienen que pagar por su vehículo que está destruido tampoco pero en cambio si le llaman a Morse y su vehículo no aparece ya están bugueados y pues solo aquí faltaría pedir lo que es nuestro centro operaciones y un coche que tú quieras perder en este caso yo te recomiendo que sean coches baratos o LG que cuestan 0 dólares también te recomiendo el Fagio que cuestan 5 mil pero pues ya está tu elección si quieres gastar o no quieres gastar yo te recomendaría que compres este coches de de legendaria motos por esto los LG como les digo valen 0 dólares y pues vas a obtener un vehículo en este bueno en esta ocasión este Luis nos está ayudando muchísimas gracias a Luis que nos va a pasar la camioneta de salvavidas con F1 ahorita se las voy a enseñar un poquito más detallado y la verdad está muy bonita el día sábado si la quieren la voy a estar yo creo que pasando ahí por si quieren también esta camioneta el día sabadito vamos a estar en directo así que sea atento y también en la descripción de este vídeo vas a encontrar lo que es el discord oficial del canal por si quieres entrar y tradear coches ya abrí un canal para que ustedes tradeen coches y también siempre por ahí aviso cuando estoy en directo y cuando subimos nuevo vídeo así que ve al discord y únete y pues ahora sí en lo que nos trajeron la moto hay que tomarla donde está nuestra motito nuestro motito creo que está aquí adelante y ahí teníamos la camioneta de salvavidas a casa una vez que ya llegó nuestro coche en este caso yo les digo voy a ocupar una un afagio nuestro amigo se va a subir con nosotros él tiene que dejar apretado el botón pausa y cabe recalcar que este truco obviamente es solo y nada más pues la parte de que te pasen el coche pues ahí si no porque necesitas un amigo que te pase el coche una vez que están aquí apretas flechita derecha les aparece esta alerta si no les aparece no importa apretan x se tiene que bajar su amigo de su moto y como les digo el bug es completamente solo tú te bugueas solo no necesitas la ayuda de nadie aquí nada más vamos a cargar la alerta de Franklin esperamos 5 segundos la rechazamos y nos metemos al centro si no les aparece aquí el circulito azul una de dos es que el coche que usted está utilizando lo está estorbando entonces lo hace más para atrás y ahí estaría ya nos aparece el circulito azul solamente aquí le dan entrar solo esta va a ser una pantalla negra infinita así que una de dos vuelves a cargar con la alerta como si te fueras al modo historia espera 5 segundos y te sales o la siguiente que me pasó a mí y no sé por qué me está pasando muy seguido es que me deja en pantalla negra si te deja así y no te deja irte al centro de historia vas a cargar un amigo de diferente puntería entonces tienes que buscar alguien que tenga puntería diferente y tú trata de tener siempre la puntería libre a la hora que te pasen los coches ahí rechazamos primera no aceptamos primera y rechazamos segunda perdón acuérdense aceptan primera rechazan segunda y ya solamente toman el coche y mágicamente aparecería dentro de su centro de operaciones ya solamente aquí le dan salir nunca se vayan a salir con el vehículo porque si no se va a buggear y creo que no se les pasa entonces ustedes nada más se salen caminando y listo así ya estaría muy fácil este bug actualmente les digo es el más fácil el que menos requisitos pide y pues ahí estaría ahorita les voy a enseñar que ya tenemos una nueva caminta también me han preguntado que a la hora de pasar coches si a tu amigo se le pierde el coche no es como si se duplicara él sigue teniendo su coche y tú tienes la réplica por así decirlo y pues ahora sí te comento otra vez el link del disco lo vas a tener aquí abajo en la descripción y también hace tiempo dijimos que vamos a hacer un sorteo para los miembros del canal entonces el día sábado yo creo que al final del directo vamos a hacer este sorteo y ese día voy a decidir cuántos coches pero van a ser entre 5 a 10 coches para el ganador así que si no eres miembro del canal también te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link para que te hagas miembro cualquier nivel te vale y ahora sí yo me despido si te ha gustado este vídeo me ayudarías mucho con un like suscríbete al canal y compartiendo este hermoso vídeo con todos tus amigos adiós